No elijas al mejor hombre, elige al hombre que te haga ser la mejor mujer. Esto es guerra. Yo no sé si sepas, no sé si seas nuevo, no sé si has sido informado que aquí no somos críticos ni expertos. Somos amigos platicando de películas. Nuestra labor de cada semana es darte una guía para que tú elijas bien antes de entrar al cine. Te decimos lo bueno, lo malo y lo raro y sobre eso, tú tomas tu decisión. Y todo esto platicado en tu idioma. Entra, amigos. Arrancamos. Quiero contarte un secreto que te ayudará a enfrentar las duras lecciones que ofrece la vida. Sé valiente y bondadosa. Así es, están viendo las imágenes de la película Cenicienta. Una nueva adaptación cinematográfica de esta historia, pero ahora con personas reales. Y sí, en cuestión de historia, en cuestión de guión, no tiene nada así como que relevante o diferente del cuento que tú y yo ya conocemos. Cenicienta, una chica linda y bondadosa que vive con su madrastra y sus dos hermanastras. Le hacen la vida de cuadritos. La tienen de su IBM. IBM trae esto, IBM trae el otro y haz la comida y plancha y barre y limpia. Y bueno, ya sabes, como su asistente personal, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y ella es tan inocente y abnegada y tan tonta que se deja que por años la pisotee. ¿No preferirías cenar cuando termines tus tareas, Ela? Sí, madrastra. No tienes que decirme así, con Madame bastará. Cara de ceniza. Sucia, Ela. Cenicienta. Hasta que un día llega su hada madrina, le cumple un deseo, llega casual al baile del reino y ahí es donde se enamora el príncipe de ella. Y quién sabe qué pasaba por la cabeza de Cenicienta que le daba pena que el príncipe la viera de sirvienta de las hermanastras y de la madrastra que tenía en su casa. Así que se oculta. Y la única forma de encontrarla es una zapatilla. La mujer que le quede dicha zapatilla es prácticamente la dueña del corazón del príncipe. Espero encontrarte otra vez. Y yo a ti. Ela, hay más bondad en tu dedo meñique que la que muchos poseen en todo el cuerpo. Lo bueno, muchos de los efectos especiales y la caracterización que tienen los personajes de esta película están padrísimos. Desde los más básicos y fáciles como es que se vea el príncipe super galán o la Cenicienta super hermosa con todos los vestidos, con todo el vestuario que requiere, hasta efectos especiales tanto digitales como físicos. Porque pues ustedes saben que la hada madrina transforma a lagartijas y ratones y demás en diferentes cosas para que le asistan a Cenicienta en esa noche mágica. Entonces, bueno, se ve muy chistoso como está medio convertirse un lagarto o un ganso, etcétera, etcétera. Otra cosa buena son las participaciones especiales de grandes actrices como Cate Blanchett que hace a una madrastra fenomenal. Aparte, hasta ahí en el guión se le como que pusieron como cosita extra y entiendes un poco por qué la madrastra es mala. Y también sale Elena Bohencarter, la exesposa de Tim Burton, que lo hemos visto de friki en muchas películas. Aquí sale bonita, aquí sale de buena. Lo malo, como ustedes ya escucharon, es una historia que la hemos escuchado muchas veces y no cambia. O sea, ya sabemos cuál es el principio y cuál va a ser el fin. Pero bueno, el camino es el que vamos a disfrutar juntos, ¿no? Lo raro, así como tiene efectos padrísimos, también tiene uno que otro medio chafa, como que, por ejemplo, el ganso. Ustedes lo van a ver, un ganso, un pato, como que lo ponen en muchas escenas y se ve así, súper hechizo. Y también es tan rarísimo, son una joya los dientes de Elena Bohencarter como el hada madería. Zapatillas de cristal, además son ligeras y cómodas. Le hicimos un close-up a Cenicienta, sí, nuestra amiga Cristina se lanzó con los protagonistas de esta historia, con el príncipe y con la princesa, y esto fue parte de lo que le dijeron. No puedo imaginar lo que hubiera sucedido a Cinderella si no hubiera una férrea godmother. Entonces, si tienes una férrea godmother hoy en día, ¿qué preguntarías de ella? Bueno, el problema es que tengo demasiadas cosas que quiero, así que podría preguntar si pudiera tener cientos de más deseos. Eso es una buena idea. ¿Puedo estar siempre, no te dejes, 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 no te dejes. Si no te quieres perder el especial completo, el close-up que le armamos, ya está aquí en combo. Te dejamos el link abajo en la descripción para que te enteres de todos los detalles, porque estuvo buena la plática que se aventaron Chris y los protagonistas de la movie. Pero no solamente fuimos con los famosos, también fuimos con la gente importante. Con ustedes, sí, porque hicimos una premiere exclusiva VIP, organizada por Combo y por Disney. Nos lanzamos hasta allá, hasta donde regresa el viento en Santa Fe, donde están las oficinas de Disney México. Y en ese lugar ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película antes que nadie. Así se puso y esto es lo que opinaron. ¿Cómo viste Cenicienta? Está muy romántica. Pues a mí cuando el príncipe descubre que sí es a la que amaba. ¿Y a ti? A mí me gustó cuando ya se casaron. Me encantó El Príncipe, fue lo mejor de la película, la verdad que sí, está muy bien. Están diciendo que los pantalones del príncipe. Sí, están geniales los pantalones. Oigan, y ya les platicamos la semana pasada lo bueno, lo malo y lo raro de la película Chappie. La neta está bien fregona, ustedes vayan a verla. Se los platicamos la semana pasada porque hicieron un preestreno en pantalla Ximax. Pero a partir de este fin de semana ya va a estar como en todas partes, en todos los formatos posibles para que nadie se la pierda. Y obviamente para todos los bolsillos también. Es una película bien, bien fregona. Abajo en la descripción te dejo la liga para que veas lo bueno, lo malo y lo raro de Chappie. Si es que te lo perdiste, vale mucho la pena. Verá, verla. Así es, porque también canta Die Antworth. Estos brothers son los cantos sudafricanos que ya tienen un buen de rato dándole este rollo de la música. Y los eligieron como los protagonistas principales de la movie. Y bueno, aparte le pusieron un soundtrack a toda la cita. La neta les quedó bien chido. Y van a estar en el Vime Latino 2015. Oigan, y por sugerencia constante de ustedes, les hicimos caso porque siempre los estamos escuchando. Y durante todo este 2015 ya lo pusimos y lo dejamos fijo. Les estoy hablando del menú interactivo de todos los videos de estrenos y de news. Porque sabemos que a veces hay muchísimos estrenos y sabemos que a veces hay muchísimas noticias. Y tú te quieres enterar así luego, luego. Entonces abajo en la descripción siempre te dejamos el menú para que estén los códigos de tiempo. Si tú le das directamente clic al código que pertenece a la noticia o a la película de la cual quieras escuchar más información. Te lleva al instante, al minuto, al segundo que tú deseas. Porque te queremos, porque innovamos y porque siempre le estamos dando la vuelta a las cosas para ver de qué otra forma podemos entretenerte. Y de qué otra forma te es más útil todo este contenido que producimos para ti aquí en Combo. Oigan, y ya hace varias semanas les había querido comentar. Y les quería mandar un saludo a mis amigos de la Salle Pachuca. Que me invitaron a dar una conferencia en el Taller Vertical. Donde les platiqué algunas de mis experiencias durante estos días. Madre, ya son más de 10 años en los que estoy en los diferentes medios de comunicación. Y les hablo de cómo ustedes tienen la oportunidad en sus manos a través de YouTube de crear nuevos contenidos. Muchos YouTubers así como que se dejan alumbrar por la televisión y piensan que ese es el objetivo al cual llegar. Cuando no se dan cuenta que los de televisión todos están viendo cómo chingados llegan aquí a YouTube. Bueno muchachos, ustedes tienen la oportunidad. Y de eso es precisamente la conferencia que les hablo y que les di allá a los brothers de la Universidad de la Salle. Si ustedes quieren más información acerca de este tipo de conferencias, abajo está el mail para que escriban. Y nos vemos en su escuela, su universidad, su preparatoria. Donde ustedes me digan, con mucho gusto estaremos por allá. Así es, ya llegamos a la recomendación de cine en casa para que la rentes, la compres, la descargues o la veas en línea. Y sí, hay muy poquitos estrenos, pero tenemos muchas opciones para ustedes para que vean en la comodidad de su hogar. Una buena peli con sus amigos, con su familia, con su pareja, con quien ustedes quieran. Y para eso quiero dar la bienvenida a mi amigo, llamado Rulo G. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás? También conocido en los barrios bajos como Chulo G. Chulo G, Rulas, Ruleiro, así me dicen, ¿no? Todos, ¿no? En el barrio. Rulo. Rulo también, hashtag Rulo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hay de cierto que usted, señor Rulo G, es pariente de Alejandro Gñarrito, de Laura G, Laura G. Laura G, mi tía. Y fue exintegrante de la Fuerza G. Pues es que realmente es una familia, un árbol genealógico de artistas. Es muy difícil superar a Alex, Alejandro, mi tío. Pero pues ahí vamos, poco a poco. Perfecto. Díganos, por favor, la recomendación para este día. Fíjate que hoy vamos a recomendar el libro de la vida. De mis favoritas. Síganme. Tienen que ver algo especial. Presencia en la gloriosa belleza de México. ¿A poco ya salió el libro de la vida? Así es, Alex, en Blu-ray y DVD acaba de salir. Es una cinta animada dirigida por Jorge Gutiérrez, este cuate que ya había trabajado en mucha lucha, también en Tigre, las aventuras de Manny Rivera y está producida por Guillermo del Toro. Entonces, es un peliculón. La neta, a mí me encantó. Tuve la oportunidad de entrevistar tanto a Jorge Gutiérrez como Guillermo del Toro. Y a muchos de los que hicieron voces en esta película porque es un elencazo. Es un superelenco, por lo menos en la versión en inglés. De entrada tenemos a Channing Tatum, tenemos a Diego Luna, tenemos a Ice Cube, también está Kei del Castillo. Su participación, obviamente, Ron Perlman. Dani Trejo. Dani Trejo también. Todo el mundo está hecho de historias y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. Aunque duden de algunas de estas historias. Y lo padre es eso, que estamos hablando de la versión en inglés, que no pudimos ver en el cine, por lo menos, los mexicanos y latinoamericanos. Sí, exactamente. Entonces, aquí pueden ver la versión en inglés y en español. ¿En español quiénes están? Está también Diego Luna, también está... Salto Echeverría. ...Santo Echeverría, Ana de la Reguera. También, digo, talentazos también mexicanos que también aportaron su ganito de arena en esta peli. Bien. Bueno, pues muchos de esos los entrevisté, hicimos un close-up especial. Y quiero compartirles y quiero que recordemos juntos un bonito careo que hicimos, porque también el soundtrack es parte primordial de esta peli. ¿Qué te parece, Krip? Me parece muy bien. Vamos a checarlo. Es el... I'm a creep. Es el... I'm a weirdo. Híjole, les prometí que no lo iba a hacer. Te lo juro. The hell I'm doing here. I don't belong here. Híjole, no, no. Venga, Diego, venga, Diego. I'm a creep. I'm a weirdo. Va a ser como más fumada, ¿no? No puedo, cabrón. Sí puedes. ¿Qué es lo que am I doing here? I don't belong here. Stop. I don't belong here. Ya, 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 ya. Presión, presión. Tiene muy buen soundtrack, de hecho. Es como lo que nos marcó más de la Comic Con. Exactamente. Fuimos ahí a la Comic Con y salió este cantante que, por lo menos ya mucha gente lo había olvidado y salió a cantar la canción de... You know what I need, but you say it's just a friend, but you say it's just a friend. Oh, baby. Súper chido, la verdad. Si piensan que nosotros cantamos mal, hubieran visto este brother en vivo. Hay una cosa de la que estamos seguros. México es el centro del universo. Y hace mucho tiempo ocurrió la historia más grandiosa en el Día de los Muertos. ¿Y de qué nos habla esta película, Rulo? Pues fíjate que son tres amigos que desde su infancia son muy unidos. Uno de ellos se la pasa siempre tratando de demostrar que es el más valiente. El otro también está demostrando como su valentía en frente de la tercera que es María, una chavita. Pero pues entre que uno se quiere dedicar a la milicia, otro se quiere dedicar a la música. Entonces, en algún momento se separan sus caminos. Hasta unos años después regresan ya hechos hombres ya más grandes. Y es donde tratan de ganarse el amor de esta señorita. Entonces, se vuelve ahí un duelo. Un día cuando los espíritus visitan nuestro mundo y puede suceder cualquier cosa. Ay, mira eso. Dos mejores amigos. Ay, enamorados de la misma chica. Pero el asunto es que esto sonará como un trío amoroso como cualquier otro. El punto es que desde que son chavitos, la Katrina y Shivalva, que son como pareja, y hacen una apuesta de, no, pues yo le voy a este cuate y yo le voy a este cuate. Entonces... Para ganarse el amor de María. Exactamente. Entonces hacen una apuesta. Y lo pedido de esta película es que de repente se junta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, ¿no? Exactamente. Entonces está bastante interesante. Digo, sin explicarles nada, prácticamente es un homenaje a nuestro país. Y lo que más me da coraje, güey, que no la nominaron para el Oscar. O sea, una animación bien diferente. Sí, exacto. Y ni siquiera tuvieron la oportunidad de competir por la estatuilla dorada. Es una lástima, la verdad es que sí. Pero bueno, ustedes son ganadores de nuestro corazón. Jorge, Guillermo y todos los que están involucrados, los amamos, los felicitamos. Abajo en la descripción el link para que vayan al close-up del libro de la vida y se la echen completita. Mientras tanto ahí se las dejamos. Oye, oye, oye. ¡Tengo Blu-rays y DVDs, Alex! ¿Tienes Blu-rays y DVDs? No lo puedo creer. Aquí nuestros cuates, amigazos de la Atenticentury Fox nos mandaron unos Blu-rays y DVDs de el libro de la vida que se pueden ganar en el Facebook oficial de Esto es Combo. Gracias amigos de Home Entertainment, como nos queremos y como quieren a nuestros amigos Combofans. Por favor, métanse en Facebook, pónganle like y esperen la trivia durante la semana. Mientras tanto, ahí se las dejamos porque la gente la compra la descarga. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy alérgico a morir! ¡Sobre todo en la cara! El libro de la vida Oigan y ya que estamos arrancados con esto de los regalos, esta semana estamos muy contentos porque fue la semana de lanzamientos de películas de animación de las más fregonas. Ya les hablamos del libro de la vida. Ahora, hablemos de la reina de este año, por lo menos en los premios Oscar. Sí, señoras y señores, Big Hero 6 ya salió, Grandes Héroes ya salió en Blu-ray y DVD y nuestros amigos de Disney nos mandaron algunas copias para regalárselas a ustedes. Está buenísima. Esta película trata de un chavito genio, Hero Hamada. ¿Hero Hamada? ¿Sí, sí, sí, lo recuerdas? ¿Sabes si iba contigo en la escuela? Sí, no creo. Que por azar desde el destino, un día tendrá que hacerse cargo de un robot que inventó su hermano mayor que se llama Baymax. Este es Baymax en su primera transformación, digamos, en su primera versión y está hecho este robot para cuidar de la salud de la gente. Sin embargo, Hero tiene una misión y va a involucrar a muchos de sus amigos y también va a involucrar a Baymax y lo va a convertir de un cuate así súper pachoncito y abrazable en un gran guerrero. Es de la transformación de Baymax ya cuando se vuela así un súper rompecaras y vuela por los cielos de la ciudad de San Fransokio. Así en una combinación entre Tokio y San Francisco. Precisamente porque esta película está basada en un manga que produjo Marvel allá en el oriente. Y que ahora Disney lo rescató y lo adaptó para que se creara esta historia. Está buenísima. Si te encantan los superhéroes tanto como a nosotros, yo creo que esta de Big Hero 6 o Grandes Héroes es para ti. Todo este chorro nada más para hacerte consciente de la calidad y de la joyita que tenemos en la mano en este instante. Así que métete al Facebook oficial y por favor, ponte atento para que conteste la trivia de forma correcta y antes que nadie y te lleves una de estas a tu casa. Y hasta aquí el video de esta semana. Cambiamos el día de publicación porque también los cines cambiaron el día en que estrenan películas. Todos, todos se pusieron de acuerdo para que los viernes tengamos nuevos estrenos en todas las carteleras y complejos cinematográficos de todo el país. Yo soy Alex Montián, pasen a chido y nos vemos en el cine. ¿Cómo está la pared? ¿Sabías que el actor Leonardo DiCaprio durante 16 años fue el actor mejor pagado en cada una de las películas que apareció? Ticha Racha terminó en la película Giangos sin Cadenas, dirigida por Quentin Tarantino, donde hubo actores que recibieron más dinero que él. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto se llama Combo News, donde te damos las noticias más importantes que se dieron a conocer en la última semana. Rumores, tráilers, imágenes de Tocho Morocho. ¡Sí!